Buen mediodía para todos. Como tú adelantabas, la Unión de Exportadores está evaluando si adopta la medida que propuso Argentina de cobrar la deuda mediante bonos que otorga el Banco Central. Y estamos con la economista de la Unión de Exportadores, María Laura Rodríguez, a que le damos el buen mediodía. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué garantías da este bono y de qué manera funciona? Bueno, para empezar, es una buena noticia que haya algún tipo de instrumento que permita acercarnos al cobro de la deuda que tienen los exportadores con Argentina. Entonces, por ese lado, es un avance. Ahora, ese bono, como cualquier bono que sale al mercado, es un título que tiene un vencimiento, que puede ser de varios años, donde hay un interés que se puede cobrar y luego se cobra al final del periodo o se transa en el mercado y se obtienen los dólares vendiéndolo en el mercado. El tema es que se tiene que formar un mercado. Tiene que haber quién quiera comprar ese título y a qué precio lo quiere comprar. Y ahí está el problema. Lo que pueden decir los exportadores es, bueno, yo te vendí importador argentino a determinado precio en dólares y lo que pretendo es cobrar los dólares. Que le paguen con un bono no es lo mismo porque el bono tiene un costo financiero, ya sea de esperar hasta el vencimiento a tener la plata o de venderlo en el mercado. Entonces, ahí hay un costo financiero que puede ser importante, no sabemos cuánto es. Entonces, ahí los exportadores lo que empiezan a hacer es tratar de ver con el importador argentino cuáles son las opciones y si de repente el importador argentino sí se puede hacer de los dólares en Argentina vendiéndose bono y que le pueda pagar o qué otro mecanismo se puede implementar para asegurarse de que realmente la deuda se va a cobrar en su totalidad. Y bueno, entonces, esto se está recién armando, hay unas pocas licitaciones que se hicieron, fueron crecientes, cada vez hay más bonos en el mercado, pero todavía no está claro ese bono que tan líquido, que quiere decir que tan rápido me puedo hacer del dinero, va a ser. Entonces, ahí es un poco de cautela y de negociación de cada exportador con su cliente en Argentina, viendo cuáles son las opciones posibles. ¿Tiene un estimativo de cuánto asciende la deuda o cuántos exportadores deben cobrarla? Bueno, en la unión de exportadores el relevamiento que hicimos con nuestros socios asciende por el momento a 80 millones de dólares. Seguramente sea más porque esto no es la totalidad de los exportadores que tienen deudas, tampoco hay, no todos lo dicen de cuál es el monto que les deben, así que no tenemos una estadística completa, pero sí un aproximado que es realmente un monto considerable. Y esto se venía arrastrando de muchos meses para atrás y había empresas que realmente estaban en una situación complicada con eso pendiente de cobrar. ¿De cómo se accede al bono? Si bien hay una licitación en curso, ¿qué se espera para el futuro? Bueno, al bono accede el importador argentino. Luego, ese título se puede utilizar para pagarle al uruguayo. Ahí está el punto de que el exportador uruguayo acepte ese bono y por ahora lo que hay es cautela, esperar un poco a ver qué pasa con el mercado, qué tipo de costo financiero puede tener y si se puede llegar a lograr que realmente el importador pague los dólares como estaba previsto y como se generó el negocio. Muchas gracias. Por favor, gracias. Bueno, Rosina, ya teníamos la postura de la Unión de Exportadores. Una buena propuesta a simple vista. Se va a seguir trabajando en el tema.